Vamos a esperar cinco minutos para esperar que vayan ingresando, obviamente, el resto de los empresarios. Bienvenidos. Vamos a partir, vamos a partir unos minutos. Bien, bienvenidos. Estamos a unos minutos de partir. Estamos esperando que se vayan sumando justamente los invitados, los empresarios, así que bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos. Al tercer módulo del seminario, por supuesto, de transformación digital. Estamos por partir en dos minutos. Partimos. Comenzamos. Vamos. 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 ¿Ya introducir a la partida del módulo de hoy día? Con todo gusto, muy buenos días Alejandro, muy buenos días a todos nuestros asistentes en el marco de este seminario de transformación digital de la economía. Agradecerles el que está acá, sabiendo que ya nuestra ciudad está en una condición distinta en esta fase, con mucha responsabilidad y sabemos que es un alien para nuestro comercio en general y en especial nuestro comercio asociado. Agradecemos a todos igual vuestra presencia, agradecer a Alejandro e invitarlo a esta tercera y penúltima sesión de este seminario de transformación digital de la economía. Gracias nuevamente Alejandro, la palabra es suya y esperamos tener una entera sesión como hemos tenido en las dos anteriores. Así es que, muy buenos días y partimos. Bien, muchas gracias, bienvenido nuevamente a la Universidad de Esbello. Para nosotros es un gusto poder acompañarnos en este proceso de educación para la nueva economía y por supuesto hoy día tenemos el módulo número 3, formación financiera en la nueva economía. Programación, muy importante entender los conceptos que son relevantes a la hora de diseñar un negocio en la nueva economía. Para los que no me conocen, Alejandro parece mi nombre, soy emprendedor, empresario, académico, investigador, formador en liderazgo, emprendimiento, innovación y transformación digital. Por más de 20 años me dediqué al retail igual que usted, así que tengo la experiencia, solo que me cambié hace 7 años al mundo educativo y por supuesto desde acá agregando valor a la industria del retail. Así que, bienvenido y bueno, partamos. Básicamente los primeros dos módulos aprendimos en qué situación, en qué contexto y cuáles son las destrezas importantes que tenemos que vivir, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar para movernos en esta nueva economía. También en el segundo módulo aprendimos lo relevante de todas las herramientas digitales que hoy día existen, esta reeducación en conceptos de alfabetización que nos permiten poder desenvolvernos en una nueva realidad, un nuevo contexto, con un nuevo formato de personas, ya no son clientes, son prosumer, ¿cierto? Y a partir de ahí debemos diseñar y nuevamente crear nuestro propio negocio. Partir básicamente rearmando este negocio altamente cambiante en esta nueva economía. Así que partamos de esta tercera versión y por supuesto tengo que partir con todo el On Fire. No puedo partir si es que no caliento motores, por supuesto, con toda la energía, ¿cierto? La pasión, queridos queridos, hace que lo imposible sea posible. Por eso que represento con este personaje, Mr. On Fire, lo que implica la pasión y cómo esta pasión hace que lo que tiene en su mente lo pueda crear. Así que con toda la energía, con todo el power, calentando estos motores para esta jornada de 90 minutos, esperamos entregarle información relevante respecto a la programación financiera para la nueva economía. Bien, comencemos, queridos queridas, comencemos, comencemos. Bien, ¿qué tenemos de agenda hoy día? Por supuesto, este resumen de lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver finanzas y por supuesto vamos a dejar un espacio a preguntas. Bien, vamos primero, el primer concepto que quiero dejar establecido acá, 81% de los fallos de los modelos de negocio, de los emprendimientos, tiene base en temas financieros. Básicamente, los emprendedores, los empresarios que están en esta nueva economía, les falta educación financiera y terminan justamente fracasando, terminan sucumbiendo, productos que no dominan adecuadamente todo lo que son el entendimiento de la lógica del dinero. Y a partir de ahí es lo que vamos a conceptualizar hoy día como parte relevante de cómo debíamos manejar nuestro negocio en esta nueva realidad. Bien, primero nos encontramos en esta escalera mecánica, ¿cierto? Que cada emprendedor que está en movimiento, ¿cierto? Cómo está la economía. Si no nos vamos actualizando, no nos vamos educando constantemente, por supuesto que la escala mecánica nos lleva hacia atrás. Entonces, por supuesto que todo este desarrollo de educación en adaptación, educación financiera, educación comercial, educación digital, tenemos que hoy día adoptar el proceso educativo, el proceso de conocimiento como un tema relevante e importante que tenemos que desarrollar. Entonces, es fundamental ver este detalle que nos permita poder manejarnos en esta nueva economía. Me parece que alguien tiene el micrófono encendido, si pueden dejar el micrófono en silencio, así no tener que meter bulla de fondo distinta a lo que estamos viendo. Así que muchas gracias. Bien, primero, creer es crear. Importante esto, quiero que lo tengan presente. Lo que crees determina cuánto de tu potencial vas a usar. Luego, tenemos todo el potencial, ¿cierto? El potencial que usas determina la acción que vamos a tomar para dirigir hacia lograr nuestras metas. Por supuesto que la acción que llevemos adelante, el tipo de acción toma y refleja el potencial que vamos a usar para obtener los resultados que queremos lograr. Y, por supuesto, los resultados que queremos obtener reflejan las acciones que hemos tomado y, por supuesto, refuerzan nuestro sistema de creencias. Así que, con todo el ánimo, avancemos a esta nueva realidad. Bien, primero, quiero que entiendan y hemos estado visualizando tres conceptos claves que tenemos que manejar en esta nueva economía. Primero, nuestro modelo mental, nuestro sistema de creencias, ¿cierto? Cómo entendemos y cómo nos reeducamos en la educación financiera, cómo desarrollamos lo que se llama conocimiento y habilidades de negocio y conocimiento y habilidades de mercado. Entonces, cuando empezamos a entender esto, es parte de esta realidad que es altamente cambiante y, por supuesto, tenemos que ir adaptándonos con los conocimientos previos que debemos desarrollar para aprovechar todo el potencial de esta nueva economía. Entonces, primero, tenemos que entender, cuando hablamos de conocimiento y habilidades de mercado, hablamos de certidumbre, justamente, respecto a conocer a mi cliente y el valor que está dispuesto a transar. Obviamente que tenemos que entender esta nueva economía manejada altamente con la tecnología, ¿cierto? Va cambiando las costumbres de las personas y, por supuesto, también sus necesidades y deseos. Y esta certidumbre de mercado me permite generar lo que se llama conocimiento y habilidades de negocio, que implica certidumbre técnica. Cómo satisfacer las necesidades y deseos de mi cliente. Y a partir de ahí, justamente, de estos dos conocimientos que debemos desarrollar constantemente en una economía altamente cambiante, es como debemos ir configurando, justamente, nuestro negocio. Entonces, nos vemos enfrentados a dos tipos de mercado. Y eso quiero que lo tengan presente también. Tenemos los mercados de océano rojo, donde el único valor diferenciador del servicio o solución entregada al mercado es el precio, ¿sí? Obviamente, un pequeño empresario o una empresa de menor tamaño no tiene un volumen productivo, no tiene una espalda de inversión que le permita generar grandes volúmenes para llegar, justamente, a precios que sean muy bajos. Entonces, la alternativa de un pequeño empresario o de una empresa de menor tamaño es basarse en la creación de valor, ¿cierto? En la creación de valor es lo que se llaman océanos azules. Significa muchos pescados, pocos pescadores. Entonces, a partir de ahí, cómo desarrollamos y configuramos nuestro negocio es cómo vamos a ir avanzando en esta nueva economía. Entonces, tenemos que entender que vivimos insertos vivimos insertos en dos mercados. Tenemos primero el mercado que está hacia afuera, ¿cierto? Que se llama mercado de capitales o mercado o macrosistema. Justamente, este mercado solamente en esta economía capital las personas que entienden y tienen un modelo mental orientado a la economía de mercado de capitales solamente trabajan para hacer dinero y crean más dinero. Entonces, primero que tenemos que entender es que hay una educación ahí. Y, en otro lado, hacia adentro de esta circunferencia que estamos viendo, tenemos el mercado de bienes y servicios, el mercado primario, donde se crean sistemas que capturan y crean valor. Entonces, es fundamental entender que vivimos insertos en dos mercados y estos dos mercados debemos entenderlos y debemos entender las reglas del juego que están asociadas justamente en estas dos realidades. Y es lo que pretendo justamente explicar hoy día en este seminario. Hay una serie de fórmulas abajo que las voy a explicar paso a paso en toda esta explicación de hoy día que debiéramos dominar, debiéramos entender como la base del entendimiento de un negocio en la nueva economía. Vamos, comencemos entonces. Tenemos entonces dos modelos mentales de pensamiento. Tenemos que el 95% de la población vende su tiempo, vende su conocimiento y, por supuesto, recibe dinero a cambio. Ahí tenemos el 95% de la población y tenemos un 5% de la población que hace que el dinero trabaje para ellos. Entonces, tenemos dos educaciones, ¿cierto? Una educación que recibe la mayoría de la población, que es trabajar para otro, por supuesto, y, por supuesto, vender su tiempo, vender todos sus conocimientos y habilidades y recibir dinero a cambio. Pero los que entienden la nueva economía entienden que el dinero hay que hacer que trabaje para uno. Entonces, esa lógica educativa es la que vamos a comprender en esta lógica de finanza, programación financiera, para enfrentar esta nueva economía. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 95% de la población que son expertos en egresos, reciben ingresos y lo gastan, ¿sí? Entonces, si entendemos eso y entendemos que 95% de la población va a recibir su sueldo, su ingreso hoy día, este mes, se lo va a gastar. Pero los que entendemos la lógica, la educación respecto a la captura de valor, a la creación de valor y captura de valor, tenemos que transformarnos primero en expertos en ingresos y luego en expertos en margen de operación. Entonces, esta mirada justamente del entendimiento de cómo opera la finanza es lo que pretendo justamente explicar en esta sesión. Bien, primero, lo más relevante es entender la creación de valor, ¿sí? ¿Por qué las personas que tienen alguna dificultad o están buscando o tienen alguna necesidad están dispuestos a intercambiar valor por un producto, un servicio, están intercambiando valor traducido en dinero? Por supuesto que el valor que representa la solución, el producto, servicios a la persona y, por supuesto, la transferencia de valor que es el dinero de intercambio. Entonces, el negocio, el negocio de ustedes es justamente entender este concepto de transferencia de valor, ¿sí? Este tema financiero es fundamental en el negocio porque las personas no compran, no compran tus productos sino compran lo que hacen tus productos para ellos. O sea, cómo le afecta el producto que tú haces, cómo le mejoras su calidad de vida, es la persona que está dispuesta a transferir ese valor. Ese entendimiento es fundamental para poder ir adaptándose a la realidad y a las necesidades que cada vez son más altamente cambiantes de las personas hoy día en esta nueva economía. Entonces, este concepto de intercambio de valor es muy, muy importante. Entonces, primero, tenemos que buscar oportunidades que se generen, que generen el concepto tracción. Tracción implica cuando hay personas que tienen interés por pagar algo que les resuelva justamente una necesidad, un deseo, una carencia. Entonces, identificar hoy día las nuevas necesidades de las personas es fundamental en esta nueva economía altamente cambiante. Entonces, primero, tenemos que entender los negocios de forma sistémica, ¿sí? Sistémica que está compuesta por cuatro áreas funcionales. Tenemos, por un lado, las ventas y el marketing. 50% de las actividades que debe hacer un empresario, debe ser un emprendedor, debe estar hablando con personas, debe estar descubriendo cuáles son las necesidades a cada momento de las personas para ir adaptando el sistema empresarial, por supuesto, que crea valor según lo que las personas realmente requieren. Por otro lado, el otro 50% debiéramos estar operando, realizando justamente las actividades de desarrollo, fabriles, prestación de servicios, debiéramos estar administrando nuestro sistema y, por supuesto, debiéramos estar trabajando todo lo que es el financiamiento para poder hacer crecer nuestro sistema de negocio que nos permita justamente desenvolvernos en esta nueva economía. Entonces, normalmente los emprendedores solamente le colocan tiempo, le colocan tiempo a las operaciones y dejan de lado, dejan de lado obviamente todo el resto de situaciones de su sistema empresarial. Por eso que lo que vamos a aprender acá es muy importante cómo entendemos los activos más relevantes que tiene un negocio para crear un sistema empresarial que tiene estas cuatro áreas funcionales que tenemos que tener disponibles. Entonces, un emprendedor cuando parte un negocio puede estar en distintas fases. La primera fase, la etapa que tiene la primera fase del emprendedor o empresario en esta nueva economía es transformarse en investigador. Es justamente descubrir dónde están hoy las fuentes de agregación de valor. Experimentar y crear justamente valor que las personas estén dispuestas a intercambiar. normalmente nos encontramos en esta etapa en el primer valle que se llama el valle de las excusas básicamente porque el empresario o el emprendedor no está suficientemente preparado no tiene las competencias no tiene los conocimientos de mercado los conocimientos de negocio para enfrentar justamente desafíos y por tanto no logra concretar nada y termina abandonando termina perdiendo su entusiasmo y por supuesto acá en este primer valle nueve de cada diez emprendedores terminan fracasando antes que parta el negocio. Luego los empresarios que deciden partir normalmente parten los negocios sin conocer a sus clientes sin conocer el valor que las personas están dispuestas a transferir ¿cierto? a intercambiar y el problema principal que tienen ahí los emprendedores caen en este valle que se llama el valle de la muerte valle de la muerte que está contextualizado justamente en los conceptos básicos del negocio donde los ingresos deben ser igual a los costos que tienen que lograr justamente lo que se llama el punto de equilibrio lo antes posible porque los negocios natamente son financieros entonces como tal los emprendedores parten generando gastos parten generando costos sin tener certeza que las personas están dispuestas a pagar por generar flujos de ingresos una vez que los emprendedores han entendido han logrado este punto de equilibrio económico financiero pasan al siguiente valle que se llama el valle del management el valle de la gestión de procesos y el valle de liderazgo de personas entonces para poder crecer ¿cierto? un negocio que quiere crecer requiere personas y como requiere personas se requiere liderarlas y se requiere gestionar procesos para que el sistema empresarial pueda crecer justamente en el distinto mercado en la cual esté interactuando entonces estos son los tres valles que un emprendedor debe desarrollar en esta nueva economía y debe conocerlo porque esta realidad como va cambiando tiene que ir adaptando su sistema empresarial justamente a esta nueva realidad el primer rol que vemos en la primera fase es de investigador y el segundo rol es de administrador de su negocio entonces justamente estas tres fases es la que debiéramos conocer en detalle pero entender que la parte financiera son una son uno de los factores preponderantes y relevantes en esta nueva realidad entonces primero acá caen la mayoría de los emprendedores caen acá en este valle de las excusas porque no tienen los conocimientos y las capacidades para asumir desafíos ¿cierto? y terminan abandonando terminan generando lo que se llama la desesperanza aprendida en vez de gestionar su entusiasmo ¿cierto? la gestión de la pasión para transformarse en lo que se llama un optimista informado ¿cómo? capacitándome preparándome constantemente para ir adaptando mi negocio justamente a esta nueva realidad entonces nos vemos enfrentados primero en este primer rol ¿cierto? de investigador donde tengo que aprender tengo que aprender primero a ser experto en ingresos tengo que entender el mercado qué es lo que está dispuesto a transferir cuál es el valor que tengo que crear que las personas estén dispuestas a pagarme entonces justamente es parte de lo que tenemos que aprender a ser primero experto en ingresos y luego que soy experto en ingresos debo ser experto en margen de operación porque los negocios básicamente son financieros ¿sí? que es lo que vamos a ver ahora y vamos a comprender cómo opera esta lógica de desarrollo financiero en la economía bien la economía digital una economía altamente cambiante y por supuesto debemos conocer el valle o los valles que tenemos que atravesar lo tenemos que ir adaptándonos primero en nuestro módulo mental luego aprender los conocimientos y habilidades de mercado entendiendo lo que las personas están dispuestas a transferir el valor que las personas están buscando y están dispuestas a pagar por ello y por supuesto el conocimiento y habilidades de negocio que implica hacer que el dinero trabaje para nosotros eso es lo que vamos a aprender ahora primero nosotros creemos hoy día eso es lo pasado en la economía en la economía análoga creemos que crear un negocio es como subirnos arriba de un auto y el auto ande ¿sí? entonces la nueva realidad ¿cierto? nosotros creemos que estamos en un auto ¿cierto? y es así de fácil y la nueva realidad implica descubrir lo que se llaman las partes y piezas de nuestro modelo de negocio altamente cambiante en esta nueva realidad implica justamente recoger y armar las partes y piezas que va a representar nuestro negocio o sea tenemos que ir descubriendo nuestro sistema empresarial que cada empresario es diferente como arma su sistema entonces esta búsqueda este entendimiento este desarrollo de un sistema empresarial es como armar un auto entonces justamente hago este ejemplo para que podamos tener concepto que armar este nuevo sistema empresarial en la economía digital implica descubrir las partes y piezas para poder desarrollarlo entonces cuando empezamos ya a meternos en materia empezamos a ver que hay tres factores que son fundamentales a la hora de poder desarrollar un negocio en esta economía primero la gestión de tiempo luego la gestión de objetivos y por supuesto la gestión financiera entonces vamos a analizar cada uno de estos aspectos relevantes que nos permita poder tener herramientas que nos den la posibilidad de manejarnos justamente en esta nueva realidad primero queridos queridas el 20% del esfuerzo el 20% de lo que hacemos impacta en el 80% de los resultados entonces si entendemos que solo el 20% de lo que hacemos puede generar el 80% de nuestros resultados eso implica eso implica que poco esfuerzo bien aplicado bien focalizado implica justamente los resultados a lo menos el 80% de lo que podemos lograr en un negocio entonces eso es lo que tenemos que focalizar tenemos que aprender y es justamente lo que aprendiendo mostrar en las láminas siguientes entonces primero lo fundamental el factor más importante en la economía en la finanza es el tiempo el tiempo vale más que el oro vale más que la plata cómo gestionamos adecuadamente el tiempo es lo que debemos focalizar primero cuando estamos estableciendo una meta financiera que queremos alcanzar entonces lo primero preguntarle cuántos de ustedes acá tiene presupuesto financiero me imagino que muchos si no no podrían llegar a fin de mes pero cuántos de ustedes tienen presupuesto de tiempo entonces muy pocas personas entienden que el tiempo es fundamental y el tiempo se traduce en dinero entonces cómo aprendemos a gestionar este tiempo para generar un impacto financiero en nuestro negocio un impacto en nuestros clientes en nuestros usuarios es lo que pretendo que podamos comprender en este nuevo taller y por supuesto en el próximo taller que ya nos vamos a meter en materia respecto a la parte de comercialización y marketing digital bien primero como decirles que el tiempo se traduce en dinero y debemos entender primero que si no controlo los eventos de mi vida los eventos me controlan a mí ok esa es la primera premisa que tenemos que tener claridad absoluta cómo manejo mi tiempo para que el tiempo que yo invierto piensen que somos inversionistas ¿cierto? tenemos que entender que estamos en el mercado de capitales y lo que vamos a invertir es tiempo inicialmente y luego dinero y tengo que invertir el tiempo de buena forma para generar el impacto que yo quiero generar en mi negocio pero si yo no controlo los eventos de mi vida los eventos me controlan a mí entonces tenemos acá la primera premisa la primera premisa tiempo igual a un evento tenemos tenemos un día de 16 horas ¿cierto? porque el resto tenemos que pasar durmiendo pero este evento debemos tener un objetivo claro que queremos alcanzar sobre todo un objetivo financiero que es lo que tenemos que reeducarlo a partir de ahí tenemos la segunda premisa tiempo mal invertido malas costumbres malos hábitos por eso que hay muchas personas que invierten mal su tiempo y por supuesto no tienen el resultado que quieren lograr entonces lo fundamental queridos queridas no procrastinar el concepto procrastinar implica hacer cosas que no tienen impacto para tu negocio entonces normalmente las personas están haciendo cosas durante el día cientos de cosas pero no tienen foco en lo que realmente tiene impacto en tu negocio entonces como los negocios son financieros debemos entender siempre que lo más importante de tu negocio es lograr el flujo financiero que esperas tener entonces es lo que vamos a ir viendo en estas láminas primero la pregunta ¿cómo aprovechas el tiempo? eso es fundamental ¿cómo aprovechamos ese tiempo? es fundamental para entender que ese tiempo se termina traduciendo justamente en los flujos de ingreso y en el margen operacional que queremos tener para nuestro negocio primero identificar los ladrones de tiempo la desorganización la socialización excesiva las llamadas telefónicas la revisión constante de los correos no saber delegar reuniones innecesarias o mal planificadas distracciones personales vagancia escasez de autodisciplina exceso perfeccionismo cambio de prioridades indecisiones etcétera tenemos que ir identificando todos estos roba tiempo que nos van diluyendo nuestro activo más importante que tenemos que es justamente nuestro tiempo entonces primero tenemos que tener tres herramientas para poder partir planificando lo que queremos hacer tiempo obviamente un reloj una brújula ¿cierto? para entender hacia dónde vamos y un lápiz ¿sí? para poder escribir porque lo que no está escrito no existe porque es fundamental queridos queridas la mayoría de las personas no escribe sus planes de acción y como tal como no está escrito finalmente no hay cómo gestionarlo para que obtener y revisar los resultados planificados y poder gestionar esos resultados para poder mejorarlo entonces debemos planificar y todo dejarlo por escrito tenemos obviamente el primer concepto que tenemos que manejar también tiene que ver con el uso del tiempo acá hay una metodología que se llama metodología GTD que tiene que ver con justamente cómo aprovechamos muy bien el tiempo usando lo que se llama la regla de Pareto el 20% de nuestro esfuerzo genera el 80% de resultados estableciendo hábitos ¿cierto? que nos permiten poder hacer cosas que son menos importantes de forma automática pero las cosas que son importantes colocarle foco colocarle mente en lo que realmente tiene impacto en nuestro negocio capturar procesar organizar revisar y hacer como una de las herramientas fundamentales que implica poder ordenar justamente eliminar las interrupciones poder establecer hábitos que nos permitan colocarle foco realmente en lo que es importante calendarizar y por supuesto poner atención plena en lo que realmente es importante y transformarlo en un hábito para que tenga impacto en tu negocio entonces primero la programación en la brújula ¿cierto? cuando programamos y planificamos debemos partir planificando objetivos de largo plazo de largo plazo luego mediano plazo y luego de corto plazo y posteriormente partir con la ejecución normalmente las personas no tienen objetivos de largo plazo ni una ruta trazada imaginémonos que queremos ir a Santiago ¿cierto? y en este proceso de Santiago tenemos una ruta que establecer primero tenemos que si lo miramos de Santiago hacia Viña tenemos Curacabí ¿cierto? tenemos Casablanca y luego tenemos Viña del Mar entonces tenemos que establecer las distintas metas que tenemos que lograr para alcanzar el objetivo que queremos llegar normalmente las personas no tienen objetivo de largo plazo ni menos de mediano entonces lo que están haciendo siempre están realizando cosas de corto plazo y nunca llegan al largo plazo por eso que todo proceso de planificación y programación se parte del largo plazo mediano plazo y corto plazo y luego se comienza con el plan de acción con el plan de ejecución entonces es fundamental aprender a establecer objetivos porque cuando establecemos objetivos ¿cierto? nos da foco nos da foco que queremos lograr ¿sí? nos da justamente el resultado que queremos lograr y a partir de ahí podemos establecer estos objetivos que queremos alcanzar con el foco que queremos luego podemos entonces el tiempo priorizar cómo vamos a gestionar este tiempo y por supuesto agendar las tareas que tengan impacto para nuestro negocio ¿sí? por ejemplo hablar con los clientes descubrir cuáles son las necesidades ¿cierto? que tienen las personas en la nueva economía ¿cierto? es fundamental dedicarle tiempo a hablar con las personas 50% de tu negocio hoy debe estar hablando con las personas porque debe ir ajustando tu propuesta de valor a las nuevas necesidades altamente cambiantes de tus clientes por eso que colocarle foco como parte de los factores fundamentales en la parte financiera y aplicar el tiempo de forma adecuada para luego medir el impacto y obtener resultados es fundamental para la nueva realidad que nos vemos enfrentados bien primero tenemos que centrarnos queridos queridas en todo lo que hacemos en lo que es importante ¿sí? y aquí tenemos lo importante y lo urgente cuando hablamos de importante es lo que tiene impacto en los objetivos de largo plazo ¿sí? todo lo que estamos haciendo hoy día debe permitir conducirme ir al largo plazo y cuando hablamos de urgente es lo que tenemos que hacer de forma urgente pero en este momento pero no necesariamente va orientado hacia el objetivo de largo plazo entonces siempre tenemos que dedicarle tiempo a lograr los objetivos de largo plazo que es lo más importante en el desarrollo de nuestro negocio entonces a partir de aquí tenemos una matriz que se llama la matriz de Eisenhower o la matriz de importancia y urgencia primero la importancia respecto a las consecuencias para nuestro negocio y el plazo respecto a la urgencia de lo que tengo que hacer y a partir de ahí tengo que identificar de todo lo que hago de todo lo que hago qué tiene impacto en la finanza de mi negocio qué tiene impacto en la finanza de mi negocio dónde gano dinero dónde estoy generando flujos de ingresos y dónde estoy generando un resultado económico que me permita crecer mi negocio y a partir de ahí por supuesto debo poder identificar qué es lo que es importante y no urgente o qué es importante y urgente pero en esta matriz la parte superior actividades tipo A o tipo B es lo que tengo que concentrarme porque es lo que me lleva al objetivo de largo plazo establecido entonces normalmente las personas administran muy mal su tiempo y le dedican muy poco tiempo a lo que es realmente importante si queremos obtener resultados muy importantes debemos dedicarnos a hacer cosas que son muy importantes y por supuesto en tu negocio lo más importante es el resultado económico de tu negocio o sea el impacto financiero de todas las actividades que te toca hacer diaria a diario para justamente tu negocio sea sostenible y tu negocio sea escalable y aquí lo normal que debiéramos estar dedicándole el 60% del tiempo debiéramos estar dedicándole actividades que son muy importantes y por supuesto actividades que son muy importantes es dedicarle a conversar con tus clientes es dedicarle a descubrir cuál es el valor que tus clientes necesitan crear para que estés dispuesto a transferir dinero por ese valor creado entonces lo más relevante es que todo lo que hagamos sea importante porque de esta forma vamos a tener resultados que son importantes bien lo primero es determinar tu ciclo circadiano o sea cómo estás quemando tu tiempo semana a semana aquí tenemos un ejemplo ¿cierto? tenemos un ejemplo acá ¿cuántas horas a la semana le dedico a dormir ¿cierto? la hora de dormir a la semana 42 horas ¿cuántas horas le dedico a las actividades fisiológicas ¿cierto? comer dormir alimentarme etcétera ¿cierto? 32 horas para trasladarse las personas que tienen que moverse 14 horas a la semana para el negocio ¿cierto? cualquier actividad que genera beneficio material 40 horas a la semana para lectura espíritu o estudio 14 horas a la semana y horas de ocio ¿cierto? cualquier actividad que genera beneficio inmaterial 26 horas 26 horas pero lo importante es saber ¿cierto? cuántas horas yo le voy a dedicar al negocio y estas horas que le dedico al negocio debo tener claridad absoluta para saber cuál es el impacto que yo estoy obteniendo con la principal inversión que estoy haciendo que es el tiempo en mi negocio entonces porque debo poder medir el resultado y debo poder dedicarle el tiempo a las distintas actividades para que mi negocio funcione y crezca sistémicamente entonces cuando empezamos a entender la finanza me traigo acá me traigo acá justamente este este slogan de McDonald's que dice Ray Kroc estamos en el negocio inmobiliario la única razón que vendemos hamburguesas es porque son el mayor productor de ingresos con que nuestros arrendatarios pueden pagar el arriendo ¿qué significa eso? significa que los negocios finalmente son flujo de ingreso pasivo entonces básicamente cuando el dinero trabaja para ti entonces debemos aprender cómo aprovechamos nuestro tiempo para generar flujos de dinero inicialmente como flujo de ingreso y por supuesto para obtener un saldo efectivo que me permita hacer que el dinero trabaje para mí pero eso implica una educación financiera para entender cómo funciona mi negocio les voy a mostrar justamente acá lo que estamos viendo las reglas del juego 95% de las personas trabajan en el mercado de bienes y servicios y funciona con un modelo de pensamiento pero cuando somos inversionistas cuando entendemos que el tiempo que tú inviertes el dinero que tú inviertes genera más dinero entonces estás justamente en la regla del juego del mercado de capitales entonces estos dos modelos de pensamiento es lo que tenemos en juego en uno eres inversionista en otro eres gerente entonces debes tener presente cuáles son tus roles para crear tu sistema empresarial y justamente se acople a la realidad que funciona en la economía la economía de capital funciona generando dinero y haciendo que el dinero trabaje para ti entonces tenemos acá el flujo del dinero aquí tenemos a Robert Kiyosaki ¿cierto? primero tenemos el 95% de las personas alrededor del 80% de las personas trabaja justamente para otros y entrega el 100% de su esfuerzo como consecuencia reciben el 10% del esfuerzo por su trabajo la economía de capital se queda la empresa se queda con lo excedente del trabajo de las personas el autoempleado que está también en el cuadrante es el sistema ¿cierto? el propio emprendedor es el sistema y requiere el 100% de su esfuerzo si no trabaja no genera flujo de ingreso ni menos flujo de caja por otro lado hacia el lado derecho de la pantalla tenemos los que son dueños de un sistema de negocio donde tienen a otras personas que trabajan para él y reciben las ganancias del trabajo de otros ¿sí? entonces justamente entender cómo funciona su sistema empresarial es la base de cómo operan los negocios y por supuesto el último cuadrante al lado izquierdo inferior los inversionistas que invierten justamente en ideas y negocios de otros hacen que el dinero trabaje para ellos y crean valor o sea la creación de valor en la economía actual que vivimos es mejorar la vida de otras personas pero creando resultado económico financiero y es justamente cuando tú entiendes la lógica de que eres un inversor y que eres un gerente de un sistema o sea tienes dos roles que debes gestionar en tu negocio para que tu negocio pueda crecer entonces tenemos por un lado 95% de las personas que son expertas en gastar o sea se van a gastar el dinero todos los meses pero esos flujos de dinero que están dando vuelta en la economía no están viniendo a mi bolsillo porque no estamos creando valor tenemos que crear valor para justamente poder primero ser expertos en ingresos y luego ser expertos en margen de operación entonces justamente lo que tenemos que aprender y entender y reeducarnos es aprender a ser expertos en creación de valor y eso implica dedicarle tiempo para hablar con tus clientes porque tenemos porque tenemos que entender que el 95% de las personas se va a gastar el dinero todos los meses pero ese dinero tiene que fluir a mi bolsillo dependiendo de entender el valor que yo estoy creando para el mercado y generar esos flujos de dinero y por supuesto tu maquinita de hacer dinero para que el dinero trabaje para ti entonces si miramos ya los cuadrantes tenemos 95% de la población que vive como pueden y el 5% de la población vive como quiere ¿por qué? porque entiende la lógica de cómo funcionan los negocios que es lo que voy a ver a continuación entonces veamos las dimensiones de los negocios tenemos por un lado tenemos por un lado la economía ¿cierto? el mercado donde se transa valor tenemos la tecnología y la ciencia que cada vez están empujando la sociedad la cultura está cambiando la conducta por supuesto y creando un nuevo mercado y todo este ciclo cada vez es mucho más rápido pero tenemos que entender hoy día que tenemos estas tres dimensiones que tenemos que ir desarrollando y entendiendo por un lado tenemos las personas con sus necesidades sus deseos sus carencias que 95% de estas personas se van a gastar todo el dinero pero debemos desarrollar una solución ¿cierto? que me permita poder crear valor a la persona y por supuesto esa solución creada debe crearse a un costo inferior de los ingresos que las personas me van a pagar por ese valor creado y ese diferencial me genera la economía me genera el negocio me genera la efectividad me genera la creación de valor entonces justamente lo que estamos siempre viendo en estas tres dimensiones como creación de valor vemos estas tres dimensiones vemos los ingresos que nuestros clientes nos van a dar por el valor creado que debe ser inferior justamente los costos para poder tener un margen ¿cierto? que me permita tener ganancias entonces todo lo que voy desarrollando todo lo que voy haciendo cuando entiendo que mi negocio es financiero voy entendiendo que la creación de valor lo primero que tengo que hacer es alcanzar los flujos de ingresos que me permitan cubrir mis costos pero mis costos deben ser inferiores a los ingresos para obtener ganancias entonces todo este proceso es la base del negocio cuando no entendemos esto por supuesto el 81% de las personas no entienden las reglas del juego y terminan fracasando terminan quebrando sus negocios porque no entienden estas reglas entonces tenemos que empezar a entender el concepto de necesidad de las personas ¿cierto? las personas recuerden que tienen dinero y van a gastar el dinero van a gastar el dinero si el valor que le entregan por supuesto les mejora su condición de vida y la factibilidad de poder crear una solución que resuelva una necesidad debe ser a costos inferiores de los ingresos que la persona está dispuesta a pagar para que realmente nuestro negocio sea viable ¿sí? y sea viable o sea tenga ganancia porque si no crea valor para mi negocio por supuesto no puedo seguir creciendo para resolver las necesidades de otras personas de otros mercados entonces es muy importante descubrir cuál es la necesidad de nuestros clientes para eso tenemos que dedicarle tiempo a conversar con nuestros clientes descubrir cuál es la necesidad real que nuestros clientes están dispuestos a transferir luego factibilizar si soy capaz de crear valor por supuesto a un costo inferior a los ingresos que los clientes me van a pagar y por supuesto si es viable mi negocio respecto a obtener una ganancia una rentabilidad en un periodo de tiempo entonces estas tres dimensiones son las que están en juego y por supuesto tenemos que ir comprendiendo primero debemos entender queridos queridas que los activos todo lo que está activado en tu negocio genera ingresos a tu bolsillo y todo lo que no está activado o sea no genera flujos de ingresos en tu negocio sale el dinero de tu bolsillo entonces debemos entender cómo funciona tenemos que tener primero el tiempo nuestro tiempo activado si nuestro tiempo no lo estamos invirtiendo adecuadamente en hablar con los clientes ¿cierto? comprender la necesidad de nuestros clientes descubrir lo que quieren dispuesto estar dispuesto a lanzar y desarrollar productos y soluciones servicios que nuestros clientes estén dispuestos a pagar vamos a estar sacando dinero de nuestro bolsillo pero si activamos nuestro tiempo y comprendemos y desarrollamos soluciones que nuestros clientes quieran pagar entonces estamos activando nuestro tiempo y estamos metiendo dinero en nuestro bolsillo entonces esto es la base de entender la lógica financiera tenemos que tener todo lo que hacemos tiene que estar activado tiene que ser más activo porque los activos generan flujos de ingresos y los pasivos generan salidas de ingresos veamos esta lógica de educación financiera de Robert Kiyosaki ¿cierto? padre rico padre pobre ojalá que muchos de ustedes lean su libro está disponible en internet gratuitamente hay video ¿cierto? pero la lógica financiera opera de la siguiente manera muy simple todos los ingresos que tú obtengas si ejemplo te compras un auto ese auto lo ocupas tú y no te genera flujos de ingresos ese dinero que tú gastas en el auto sale de tu bolsillo tienes tienes lo que se llama un flow una salida de tu bolsillo de dinero pero si ese auto que tú invertiste lo haces trabajar lo arriendas ¿cierto? y genera flujos de ingresos te genera lo que se llama un cash te genera flujos de ingresos entonces todo lo que tenemos que tener tiene que estar activado me tiene que estar generando flujos de ingresos porque si no no voy a obtener un resultado económico positivo el tiempo todos los activos que tengo deben generarme flujos de ingresos porque si no son pasivos sacan dinero de mi bolsillo entonces toda esta reeducación es la base de la nueva economía es entender cómo opera justamente todo lo que tengo disponible mi tiempo y lo activo tiene que estar activado para que generen flujos de dinero porque si no son pasivos y sacan dinero de mi bolsillo entonces primero tenemos que entender que el mercado cuando somos inversionistas ¿cierto? y tenemos la lógica así miran los inversionistas el mercado tiene tres tamaños el SOM el SAM el TAM tenemos que para que un mercado sea altamente atrayente ¿cierto? altamente atrayente para un inversor los inversores solamente ven dinero no ven soluciones productos solamente ven dinero su mente está en la economía de capital y por supuesto cualquier planificación cualquier mercado que descubramos tiene que tener un mercado SOM SAM TAM significa los distintos tamaños de mercado que me permite escalar justamente mi negocio por ejemplo el SOM Valparaíso si yo voy a iniciar un negocio ¿cierto? tengo que descubrir y aprender cómo generar flujos de ingreso y margen de operación en el mercado SOM en Valparaíso pero mi negocio si es un negocio que va a generar flujos de dinero tiene que ser escalable ¿cierto? entonces ahí tengo la quinta región ahí tengo el mercado SAM que me permite justamente escalar y conseguir apalancamiento financiero porque los inversionistas me van a ir entregando dinero en la medida que pueden capturar dinero porque ese es su modelo de pensamiento y por supuesto el TAM ahí tenemos Chile todo el dinero que está fluyendo en un determinado mercado entonces es muy importante entender las reglas del juego y cómo se maneja esta regla del juego y el 95% de la población entiende la lógica de los negocios y la lógica de los negocios son solamente flujos de dinero entonces en esta mirada ¿cierto? cuando estamos partiendo primero tenemos que aprender en este primer mercado a ser sostenible o sea que mis ingresos sean iguales a mis costos eso es fundamental ¿cierto? la inversión que yo hago de tiempo la inversión que yo hago de dinero para comprar justamente activos para generar flujos de dinero tengo que aprender a generar este flujo ¿cierto? para luego empezar a escalar pero si el mercado no es escalable o sea no hay un SAM no hay un TAM o sea no hay un problema que valga la pena resolver ¿cierto? entonces tu negocio no es escalable porque la economía que estamos viviendo la economía que estamos viviendo el flujo efectivo es el rey ¿sí? o sea es el saldo económico de resultados que genera tu negocio y es fundamental esta educación porque así operan los negocios entonces si empezamos a mirar un negocio cuando partimos desarrollando cualquier negocio tenemos que desarrollar lo que se llama el flujo efectivo o sea yo voy a hacer una inversión y en un periodo de tiempo voy a tener resultado efectivo de dinero como resultado que me va a permitir primero recuperar la inversión y por supuesto si el negocio es escalable o sea hay un mercado en el cual yo puedo ir creciendo ¿cierto? puedo ir apalancando recursos de inversionistas para ir accediendo a los nuevos mercados entonces justamente como operan los negocios operan básicamente lo que se llama flujo efectivo ¿cierto? en un proceso de el resultado de tu negocio normalmente los negocios que parten parten lo que se llama con el concepto que se llama bootstrapping ¿cierto? donde va generando unos flujos de dinero y va generando un saldo y va reinvertiendo el dinero en el negocio para ir creciendo pero debemos entender que finalmente los negocios son solamente flujos de dinero y como tal debemos reeducarnos para entender dónde están los negocios que realmente sean escalables hoy día la cantidad de negocios digitales que hay lo vamos a ver en la próxima sesión que lo va a realizar un colega nuestro los negocios son altamente crecientes donde hay mercados donde hay un SOM donde hay un SAM donde hay un TAM y justamente es como debemos aprender la lógica de los negocios una de las fórmulas muy importantes que tenemos que entender es esta fórmula debemos ser eficaces la primera es alcanzar el objetivo y el objetivo principal financiero que tenemos que alcanzar es igualar nuestros costos los ingresos que generemos igualen nuestros costos esa es la primera la primera fase de eficacia lograr el objetivo porque si no no pasas el valle de la muerte tienes que aprender a alcanzar primero los flujos de ingresos que permitan cubrir tus costos luego empezar a usar la segunda es lograr ser eficiente implica empezar a generar economías optimizar tus recursos para alcanzar los mismos objetivos cuando eso pasa cuando somos eficaces y somos eficientes logramos lo que se llama la efectividad o obtenemos lo que se llama el mayor beneficio justamente que podemos obtener al menor costo posible ese concepto de sinergia ese concepto de las tres E es el concepto de la efectividad que tenemos que aprender a desarrollar pero esto es básicamente cuando hemos puesto foco en nuestro negocio al uso del tiempo y le ponemos foco financiero porque nuestro negocio es financiero entonces cuando estamos diseñando en esta nueva economía descubriendo tenemos que primero si voy a invertir un peso este peso tiene que volver si no está generando tracción no está generando que los ingresos vengan a mí entonces no estoy creando valor la creación de valor implica justamente que la persona esté dispuesta a pagarme por algo porque he creado valor hemos generado beneficio para la persona y la persona está dispuesta a transferirme valor por ello entonces lo primero que tengo que tener siempre en mente es que si yo voy a invertir un peso debo generar un peso de vuelta para igualar mis costos a mis ingresos ¿sí? para primero ser sostenible entonces todo lo que voy haciendo voy generando tracción o sea el dinero viene a mí o yo voy a acertar los flujos de dinero porque tengo que transformarme inicialmente aprender a ser experto en ingresos tengo que aprender a descubrir por qué las personas me pagan lo que me pagan y como es el mercado es altamente cambiante tengo que estar constantemente vigilando aprendiendo lo que nuestros clientes nuestros prospectos nuestros prosumers están dispuestos a transar así que esto es fundamental que lo tengan en mente queridos empresarios luego tenemos que entender que nuestro negocio funciona con un equilibrio financiero significa primero tengo que aprender a ahorrar o sea mis ingresos que yo tengo personales fuera de mi negocio si yo tengo capacidad de ahorro los ingresos que recibo menos los gastos que yo tengo tengo capacidad de ahorrar entonces voy a tener la base de educación que me permite igual en mi negocio generar ingresos por supuesto a menores costos después y generar un margen de operación que me permita tener ganancias me permita tener cash para luego hacer que el dinero trabaje para mí entonces es fundamental queridos queridas es fundamental que entiendan esta regla que es la regla de oro financiera en los negocios entonces acá tenemos primero debo aprender a ahorrar si tengo ingreso y tengo gasto debo tener capacidad de ahorro porque tiene que ver con una educación con una forma de actuar y por supuesto tu negocio para tu negocio siempre financiero y como tal para ser sostenible si vas a invertir un peso debes generar un peso si no no sigas gastando si no te vas a comer el capital de trabajo porque no estás creando valor en el mercado tienes que aprender primero a ser sostenible y luego tienes que aprender a generar margen de operación cierto para poder ser escalable e ir creciendo tu negocio en el SOM el SOM el TAM entonces lo primero que hacemos como es financiar nuestro negocio lo primero que tenemos que aprender lo que estamos haciendo en esta nueva economía es aprender a generar esta fórmula es aprender a entender dónde está la creación del valor y la creación de valor son flujos de ingresos cuando la gente está dispuesta a pagarnos por algo quiere decir que estamos creando valor en el mercado entonces estas dos fórmulas son fundamentales que las tenemos que tener en la mente porque nuestro negocio es financiero entonces cuando hablamos y empezamos a entender de un modelo de negocio empezamos a entender cómo opera la economía tenemos que entender esta fórmula cierto ingreso menos ingreso igual a margen de operación pero nuestro modelo de negocio finalmente está basado en ser experto en ingreso aprender a descubrir cuál es el valor que las personas están dispuestas a transferir crear ese valor aprender a generar flujos de ingresos que igualen mis costos y por supuesto empezar a ser eficientes para poder generar un saldo un resultado para armar nuestro negocio y que se transforme justamente en un negocio viable que me permita crecer y eso es parte de las habilidades y conocimiento de mercado que tenemos que desarrollar y conocimiento de habilidades de negocio que tenemos que también desarrollar para entender esta nueva economía y cómo funciona entonces crear valor es la clave crear un sistema que crea valor en la base de esta economía ¿cierto? entonces es fundamental que entendamos este flujo y cómo creamos un sistema cómo invertimos tiempo adecuadamente colocamos foco en lo que es realmente importante en nuestro negocio y por supuesto le damos prioridad a lo que realmente tiene impacto que es el resultado económico que tiene nuestro negocio que nos permite ser sostenibles y nos permite ser escalables entonces esta creación de valor es lo que tenemos que aprender tenemos que aprender a descubrir tenemos que dedicarle tiempo en este proceso de creación de valor y por supuesto en esta economía altamente cambiante tenemos que estar ajustando la creación de valor constantemente porque nuestros clientes nuestros usuarios son altamente cambiantes en sus necesidades y sus deseos porque la tecnología cada vez más está impactando en sus vidas y están cambiando sus necesidades y deseos entonces primero ¿quién quisiera manejar este avión sin así como está? un tremendo avión ¿cierto? sin una nave ¿cierto? ¿quién la quisiera manejar? estoy seguro que nadie pero la pregunta ¿la quisiera manejar ahora? sí porque tiene controles si no tenemos control en lo que hacemos si no gestionamos lo que hacemos entonces no podemos poder trabajar básicamente en nuestro negocio entonces nuestro negocio se basa ahí tenemos una de las fórmulas adicionales nuestro negocio tenemos un concepto clave que se llama cuadro de mando integral o balance core card el balance core card pone visión estratégica de su negocio en la finanza o sea todo lo que haces en tu negocio tiene impacto en tu finanza desde dedicarle a descubrir las necesidades de tu cliente donde está el valor luego crear procesos para crear valor a menores costos que los ingresos que nuestros clientes quieren generar y por supuesto la formación que tengo que desarrollarme para poder crear y aprender a aumentar los ingresos a menores costos entonces todo este proceso que tiene impacto en la finanza porque nuestro negocio y quiero que entiendan que nuestro negocio es financiero y como tal todo lo que hacemos tiene impacto en la finanza entonces todo lo que tenemos que ir aprendiendo primero es a simplificar los procesos implica bajar los costos siempre lo que hacemos siempre hacer eficientes y luego ser altamente eficaces en alcanzar nuevos clientes para generar nuevos flujos de ingresos y cuál es el resultado cuando somos capaces de bajar los costos y somos capaces de aumentar los ingresos generamos impacto en la finanza entonces porque los negocios son financieros y es lo que pretendo transferir justamente en el taller de hoy día para que entiendan que entender cómo opera un negocio cómo opera un sistema empresarial es fundamental para manejarse en la nueva economía entonces la cuarta fórmula que tenemos ahí es comprender por qué las personas compran lo que compran debemos ser capaces de poder entender y resolver el problema las causas que generan la necesidad de las personas y por qué las personas están dispuestas a pagar por ello entonces debemos comprender el problema que tiene la persona los usuarios comprender su dolor su necesidad y por supuesto entender por qué las personas están dispuestas a transferir valor y entendamos que el 95% de las personas están dispuestas a gastar su dinero todos los meses y debemos tener este entendimiento para transformarnos en expertos en ingresos entonces primero que tenemos que descubrir las claves son las siguientes cuando empezamos a buscar oportunidades de negocio primero que el problema que existe en el mercado afecte a muchas personas afecta a muchas personas que el problema la necesidad sea importante y sea frecuente eso se llama el dolor en el mercado y por supuesto estén dispuestas a pagar por resolverlo entonces estas tres variables están en juego que tenemos que estar constantemente monitoreando para poder descubrir y ajustar nuestra propuesta de valor porque las personas están dispuestas a pagar justamente lo que es importante lo que es frecuente y cuando tenemos el SOM SABTAM los distintos tamaños de mercado es que realmente tenemos un negocio en la cual podemos ser sostenibles y podemos ser escalables entonces estos son los tres conceptos claves que tenemos que manejar fundamentales en esta nueva economía entonces primero tenemos que descubrir ver si nuestro mercado actual es un mercado que vale la pena ¿cierto? comprender comprender el problema que tienen nuestros usuarios nuestros clientes ¿cierto? y comprender su necesidad y cuando vemos que tenemos tracción vemos que tenemos interés vemos que tenemos justamente un mercado un SOM SABTAM que podemos crecer justamente tenemos que concentrarnos primero en ser sostenibles o sea si voy a invertir un peso tiene que volver este peso para lograr la sostenibilidad y por supuesto tenemos que alcanzar la escalabilidad también debo mencionar que es fundamental siempre la sustentabilidad hoy día todo lo que hacemos debe ser también sustentable lo que se llama la economía circular entonces fundamental tener presente acá tener presente lo que es la generación de flujo de ingreso transformarte en experto en ingreso y luego transformarte en experto de margen margen de operación y entendiendo la lógica del balance con car porque tu negocio es financiero toda la educación que tienes que hacer es aprender a bajar los costos y aumentar los ingresos y por supuesto impactar en tu finanza para hacer que el dinero trabaje para ti entonces estas tres estas tres miradas ¿cierto? estas tres miradas están justamente presentes ¿cierto? ¿cuál es el flujo de ingreso? ¿cuáles son los potenciales clientes que tienen problemas que sean en tamaño de mercado donde yo pueda crecer ¿cierto? y por supuesto crear el valor a flujos a costos inferiores a los ingresos que me van a pagar mis potenciales clientes e impactar justamente en la rentabilidad de nuestro negocio para justamente hacer que el dinero trabaje para nosotros toda esta educación querido empresario o empresaria es fundamental disponerla para entender cómo funcionan los negocios y en la nueva economía lo único a la diferencia es que funcionan más rápido y por supuesto que tenemos que estar adaptando la creación de valor constantemente pero cuando entendemos que los negocios son financieros aquí tenemos un sistema empresa un pequeño resumen ¿cierto? ¿qué tengo ahí? tengo primero tengo tiempo tengo 180 horas de tiempo que es el tiempo que le voy a dedicar a mi negocio ¿cierto? si empezamos a mirar primero si empezamos a mirar primero 50% del tiempo 90 horas debo dedicarla a la operación de mi negocio 50% de mi negocio se lo dedico a la finanza se lo dedico a la operación se lo dedico a la administración pero el otro 50% 90 horas debo estar hablando con clientes debo estar descubriendo la fuente de agregación de valor o sea debo invertir mi tiempo en los distintos planes de acción que me permitan descubrir la fuente de agregación de valor y por supuesto crear el valor y transferir ese valor entonces para alcanzar justamente mi meta financiera debo dedicarle tiempo a hablar con los clientes y debo dedicarle tiempo a operar para crear un sistema empresa hay una relación queridos hay una relación en este flujo de dinero nos tenemos que meter en negocios cuando el negocio la rentabilidad sea superior al 34% ¿sí? significa que si yo al año quiero ganar un millón de pesos significa que debe representar el 34% para poder recuperar justamente la inversión que yo hice ¿cierto? en un periodo de tiempo de poco tiempo ¿cierto? no más de dos años tres años porque como el mercado es altamente cambiante tengo que tener margen de operación para poder tener un beneficio por la inversión que estoy obteniendo a partir de la creación de un plan financiero o sea yo tengo 180 horas y lo que yo quiero obtener es un millón de pesos mensual anual dependiendo cómo lo planifiquemos pero hay una estructura que yo tengo que mantener mis costos de operación no pueden superar al 66% significa un millón nueve cuarenta y uno ¿cierto? y implica una meta en ingreso de dos millones nueve cuarenta y uno para obtener una rentabilidad de un millón de pesos entonces todo plan de acción que yo establezco tiene que tener meta financiera porque se traduce tu negocio en un resultado justamente económico financiero entonces no entender eso no entender las reglas del juego entonces si voy a diseñar un negocio tengo que diseñar un negocio que tenga un resultado un impacto financiero en lo que quiero lograr entonces es fundamental queridos queridas poder entender que el sistema de negocio un sistema de negocio lo que permite justamente es entender cómo invierto mi tiempo 50% del tiempo lo invierto en lo que implica operación de mi negocio la creación del valor y el 50% en descubrir la fuente de agregación de valor para por supuesto crear este valor y crear los flujos de ingresos necesarios para cubrir mis metas financieras pero con una estructura de costo ingreso y rentabilidad que debo tener presente cuando estoy diseñando un negocio porque por supuesto todo el impacto de lo que yo hago en un negocio es financiero entonces todos los planes que yo hago que yo desarrollo mis planes de acción todas las acciones que yo emprendo parten a partir de un diseño de un plan financiero entonces entender justamente esta tres fases la primera fase que tenemos que vivir hoy día la economía queridos cambió cambió la realidad ya no opera exactamente igual ya los clientes hoy día son digitales entonces como tal y queramos o no aunque volvimos a la normalidad hoy día ¿cierto? pero en el corto plazo la mayoría de las transacciones van a ser a través de temas digitales entonces tenemos que investigar tenemos que comprender a los nuevos prospectos de clientes para luego tener una meta financiera para alcanzar el nuevo punto de equilibrio lo antes posible pero tenemos que descubrir mercados que sean altamente escalables para que sea negocio ¿sí? y podamos justamente crecer financieramente como opera una economía capital entonces tenemos que desarrollar nuestro emprendimiento ¿cierto? pero también tenemos que desarrollarnos como emprendedores en nuestra educación en nuestra preparación para enfrentar este proceso de los tres valles que tenemos que estar atravesando con la creación de nuestro sistema de negocio en una economía altamente cambiante entonces para eso tenemos que aplicar lo que se llama el pensamiento efectual ¿sí? el pensamiento efectual implica justamente todas las decisiones que yo tengo todo lo que voy desarrollando tengo que ir tomando decisiones conscientes acciones premeditadas resultados medibles gestionables mejorables entonces debo debo desarrollar todo lo que hago a partir de la fortaleza y recursos que tengo disponibles justamente para aprender y aprender a generar flujos de ingresos y obtener un resultado económico justamente como operan los negocios entonces para esto tengo que fijarme en objetivos objetivos de tipo smart objetivos que sean muy claros que voy a hacer medible cuánto quiero alcanzar financieramente cómo lo voy a hacer justamente mi plan de acción con qué lo voy a hacer con mis recursos y capacidades y por supuesto en un periodo de tiempo que me permita alcanzarlo y ser realista entonces la lógica efectual es la lógica del puro emprendedor ¿cierto? alguien que no tiene los recursos y se fija justamente los recursos se fija las capacidades el objetivo a partir de los recursos que tiene a diferencia de un empresario que tiene los recursos y puede generar generándose objetivos justamente porque tienen los recursos entonces este concepto de pensamiento efectual es muy importante el pensamiento efectual implica por ejemplo por ejemplo vamos la lógica causal y la lógica efectual los dos enfoques que tenemos que comprender tenemos por un lado por ejemplo queremos pasarlo bien comer disfrutar una comida con nuestros amigos nuestros familiares ¿cierto? y primero aplicamos el enfoque causal nos fijamos el objetivo queremos comer sushi ¿sí? entonces vamos por los ingredientes nos fijamos el objetivo vamos por los ingredientes pero no encontramos justamente los ingredientes entonces no alcanzamos el objetivo porque no tenemos los recursos pero el pensamiento efectual justamente voy a la despensa veo los recursos que tengo disponible y me fijo objetivos para justamente lograr pasarlo bien y lograr los objetivos que es generar flujos de ingresos lo antes posible entonces el enfoque de pensamiento efectual básicamente es el enfoque orientado a conseguir un ciclo expansivo de recursos pero basado en generar flujos de ingresos lo antes posible para poder ser sostenible entonces con el ciclo de la efectuación ¿cierto? quien soy que sé a quien conozco ¿cierto? esta esta recurso y capacidad esta fortaleza entonces digo bueno ¿qué hago y qué puedo hacer? ¿cómo genero flujos de ingresos a partir de esta realidad? y con esto entonces tenemos cinco principios este es parte de los conocimientos de la doctora Sara Saraski 2008 que descubrió cuáles son los factores que hacen que los emprendedores sean exitosos el primer el primer principio de la efectuación es pájaro en mano con lo que tengo hago ¿sí? eso es el primer objetivo que tenemos que lograr con lo que tengo hago el segundo principio pérdida aceptable o sea tengo que estar dispuesto a perder pero aprendo ¿cierto? voy perdiendo pero voy aprendiendo cómo generar flujos de ingresos el tercer principio es co-creación me junto con otros que tienen mejor capacidades que yo recuerden que la economía de capital la nueva economía es colaborativa y me tengo que juntar con otros para crear propuestas de valor en conjunto yo no tengo todo el valor no tengo todos los recursos pero me junto con otros para co-crear y por supuesto creo con otros valor y me permite justamente crear ese flujo con otros para hacer mi negocio sostenible luego el tercer principio limonada si obtengo limones si obtengo limones como resultado bueno hago limonada hago pisco sour hago pie de limón ¿cierto? pero genero flujos de ingresos lo antes posible para obtener un resultado económico lo antes posible y por supuesto quinto principio piloto de avión siempre tengo que estar ajustando mi fortaleza mi fortaleza a las oportunidades que yo encuentro en el mercado entonces constantemente tengo que estar aplicando lo que se llama el principio de la efectuación para ir ajustando mi negocio a necesidades y deseos de mis clientes y por supuesto tengo que estar siempre mirando quién soy qué sé a quién conozco y a partir de estos cinco principios poder ir aprendiendo dónde están los flujos de ingresos y poder generar la sostenibilidad y la escalabilidad de mi negocio constantemente y es fundamental disponer justamente de este principio como todos los principios cuando no tenemos los recursos ¿cierto? pero siempre tenemos recursos conocimientos personas que conozco para co-crear justamente en esta nueva economía que es una economía colaborativa entonces el pensamiento efectual que es fundamental en esta nueva economía es un ciclo expansivo de recursos ¿cierto? para lograr objetivos y posibilizar posibilitar mi negocio para aprender a generar flujos de ingresos primero los recursos que tengo ¿cierto? ¿cuál es mi promósito? lo que sé mi networking mis redes luego ¿cuál es el objetivo que quiero alcanzar en el largo plazo pero centrado en el corto plazo para alcanzar justamente los recursos que necesito luego ¿quién está interesado en mi producto en mi servicio? ¿con quién me puedo aliar? ¿cierto? para ir a conseguir justamente alcanzar mis objetivos de largo plazo y por supuesto colocarle foco en conseguir nuevos recursos y posibilitar que mi negocio pueda ir creciendo generando flujos de ingresos y este ciclo expansivo de recursos y posibilidades me va permitiendo en esta nueva economía construir la viabilidad de mi negocio en una economía altamente cambiante entonces es fundamental queridos queridas que aprendamos a desarrollar lo que se llama este plan de efectuación ¿cierto? descubrir justamente cuáles son mis recursos y mis capacidades fijar mi meta según mis recursos y mis capacidades listar y priorizar justamente lo importante que me permite alcanzar los objetivos a largo plazo poder colocar fecha caducidad colocar un indicador de desempeño una meta y por supuesto obtener resultados e ir obteniendo y aprendiendo en esta nueva economía básicamente aprendiendo flujos de ingresos cuando hay valor donde hay creación de valor entonces esta es la base queridos queridas de todo este proceso que he querido mostrarles yo sé que es mucha información tengo claro pero quiero dar espacio justamente para que puedan preguntarme puedan interactuar pero antes de ello quisiera quisiera colocar mostrar en usted un flujo financiero denme un segundo que voy a abrir un Excel quiero compartir con usted básicamente se los voy a compartir toda creación toda creación de valor de un de un nuevo de una nueva en un negocio implica primero no sé si están viendo mi pantalla espérenme un segundo voy a compartir mi pantalla nuevamente para que puedan ver puedan ver un segundito voy a compartir mi pantalla nuevamente y les voy a compartir justamente este flujo financiero para que ustedes vean cómo debiéramos programar nuestro tiempo ¿cierto? cómo debiéramos programar nuestro negocio para ir alcanzando nuestras metas financieras creo que ahí están viendo primero tenemos aquí la configuración del ciclo circadiano se los vamos a mandar a través de Cruz de Vive Viña se los vamos a mandar también igual que el otro material para que ustedes lo puedan descargar por supuesto lo primero que tenemos que saber es cuántas horas le voy a dedicar a la semana tengo que tener un presupuesto de tiempo en la cual voy a establecer mis metas financieras o sea en este caso en este ejemplo 144 horas que yo le voy a dedicar a mi negocio al mes voy a establecer una meta financiera en mi negocio de un millón de pesos o sea yo debería ganar obtener que puede ser al año o puede ser mensual pero debo establecer una meta financiera justamente al alcanzar luego que establezco una meta financiera debo establecer justamente lo que se llaman mis gastos personales debo establecer cuáles son mis costos que tengo mis costos para mis costos de vida y por supuesto mis costos para vivir bien son las primeras metas que yo tengo como emprendedor yo tengo que cubrir mi tiempo tengo que cubrir mis costos entonces tenemos dos metas dos metas iniciales meta uno y meta dos ¿cierto? los 500 mil pesos y el millón de pesos que tengo que tener 500 mil pesos para sobrevivir y el millón de pesos para vivir esto es un ejemplo queridos queridas es un ejemplo y tengo que ser eficaz alcanzar generar un plan de acción que me permita alcanzar mi flujo ¿cierto? para cubrir justamente mis costos y por supuesto ser eficiente ser eficiente ¿cierto? para alcanzar mi flujo para poder vivir bien entonces todo lo que yo hago todo lo que voy a diseñar como primer plan tiene que ver con la meta uno y meta dos pero tengo que ir desarrollando justamente un plan mi plan de acción que va orientado a obtener justamente un resultado económico que yo tengo que desarrollar entonces todos mis planes de acción van orientados a el tiempo que yo voy a invertir o los recursos que yo voy a invertir tengo que obtener tengo que tener metas financieras porque finalmente estas metas financieras determinan mis planes de acción determinan qué voy a hacer ¿cierto? y cómo lo voy a hacer cuándo lo voy a hacer si no tengo metas financieras entonces nunca voy a obtener un resultado financiero por último cuando ya tengo mi meta financiera por supuesto establezco lo que se llama un flujo financiero se los voy a compartir acá aquí tengo un ejemplo ¿cierto? tengo 180 horas que le dedico a un negocio 90% del tiempo se lo dedico a vender y el otro por ciento del tiempo se lo tengo que dedicar a operaciones se lo tengo que dedicar a finanzas y se lo tengo que dedicar a administración y tengo que diseñar planes orientados a esta realidad por supuesto que tengo que establecer justamente una regla que tiene que ver con la rentabilidad 34% debo obtener como resultado ¿cierto? para obtener para determinar cuáles son mis ventas los planes que tengo que alcanzar para obtener justamente este equilibrio que debo desarrollar por supuesto acá tenemos justamente un flujo financiero si a veces alcanzo a explicárselo los demás alcanzo a explicárselo ¿aquí qué tenemos? por ejemplo investigué en el mercado que hay una necesidad ¿cierto? de personas que quieren comprar alimentos para bebé ¿sí? alimentos para bebé alimentos orgánicos y voy a diseñar un negocio en frasquitos ¿cierto? en frasco de 300 gramos de 300 gramos pero yo tengo una capacidad productiva y esta capacidad productiva que yo tengo ¿cierto? puedo producir con una inversión en infraestructura de un millón de pesos yo puedo producir hasta 2.000 unidades tengo que tener el dinero que se llama fondo de maniobra para poder alcanzar justamente que lo tengo que quemar para alcanzar el punto de equilibrio tengo el dinero en capital de trabajo para cubrir todos los costos que va a significar y por supuesto la inversión que voy a hacer en mi negocio ¿sí? esto les va a servir a ustedes para que puedan justamente planificar luego tengo los costos que tengo los costos de arriendo ¿cierto? arriendo los costos fijos arriendo sueldo gastos comunes ¿cierto? que pueda tener luego tengo los costos variables de mi producto mi servicio ¿cierto? las materias primas el envase la energía que yo gasto ¿cierto? la energía que yo gasto y tengo acá mi capacidad de producción tengo capacidad de producción instalada puedo producir hasta 2.000 unidades voy a producir voy a planificar justamente comercializar hasta 1.500 unidades ¿cierto? el 75% de mi capacidad para dejar una capacidad ociosa de 500 unidades entonces a partir de esta realidad ¿cierto? yo sé que tengo una capacidad productiva voy a fijarme metas de venta y voy a obtener un margen ¿qué tengo? el precio ¿cierto? el precio de venta que yo tengo de mi frasquito ¿cierto? mi frasco lo voy a vender de alimento 2.500 pesos tengo un costo de 500 pesos y tengo un margen de contribución de 2.000 pesos entonces a partir de este margen cada cliente prospecto de cliente descubrí que está dispuesto a comprarme a comprarme justamente dos frasquitos diarios y significa que me va a comprar a la semana por alimentar a su hijo con alimento orgánico 10 frascos a la semana y por supuesto me va a comprar en este proceso de planificación 40 frascos al mes ¿sí? entonces lo primero que tengo que establecer en mi punto de equilibrio acá necesito vender para cubrir todos mis costos poder cubrir todos mis costos necesito vender 875 unidades para cubrir mis costos entonces por supuesto como el negocio es financiero acá tengo las unidades de venta proyectadas 12 meses ¿cierto? tengo los 12 meses acá 12 meses proyectados ¿cierto? los 12 meses proyectados tengo el número de clientes en la cual cuál es mi esfuerzo que tengo que lograr tengo que lograr número de clientes mensuales que vendan 40 unidades al mes ¿cierto? aquí están los clientes que yo tengo que vender y las unidades arriba de lo que yo tengo que ir vendiendo por mes y por supuesto hasta lograr si vemos acá los primeros 4 meses tengo que concentrarme primero en alcanzar el punto de equilibrio es fundamental para ser sostenible y luego empujar mis ventas hasta llegar a mi máxima capacidad justamente que obtener clientes para obtener los flujos y saldo efectivo que tengo que obtener entonces tengo los ingresos generados los ingresos generados tengo los costos fijos tengo los costos variables obviamente a medida que van creciendo mis negocios va creciendo la cantidad de unidades tengo los resultados y tengo el saldo efectivo ¿cierto? tengo resultados si ustedes ven los primeros resultados que están acá son negativos pero este resultado negativo lo obtengo de la inversión que yo hice que justamente esto que se llama fondo de maniobra dinero que tengo que tener en mi bolsillo como parte que me permite cubrir los costos que tengo antes de alcanzar mi punto de equilibrio entonces justamente la sumatoria de esto que está acá representa justamente esta inversión que tengo que hacer como el negocio financiero tengo que tener claro cuáles son los esfuerzos que tengo que desarrollar y por supuesto en la medida que yo voy superando mi punto de equilibrio voy generando cash ¿cierto? cash y voy obteniendo flujo financiero evalúo por supuesto mi negocio que voy a desarrollar que yo voy a invertir voy a obtener un saldo de resultado de 8 millones 400 invertí 6 millones 200 para obtener una rentabilidad de 2 millones 200 justamente en este caso una rentabilidad del 35% entonces cuando cuando diseñamos queridos queridas cuando diseñamos un negocio diseñamos un negocio financieramente todo lo que hacemos es financiero entonces les vamos a compartir este material y por supuesto quiero dejar estos últimos 5 minutos para que puedan hacerme preguntas abiertas ¿cierto? yo sé que es harta información queridos queridas pero ustedes se dan cuenta con esto que los negocios son financieros y se requiere educación financiera para poder entender esta nueva economía y cómo hacemos que nuestro negocio pueda crecer bien querido querido Marcelo ha sido ha sido una jornada intensísima ¿cierto? me gustaría que hicieran preguntas abiertas esta vez para para no dejar el chat preguntas abiertas les vamos a compartir el material querido Marcelo si Alejandro te agradezco creo que hemos avanzado harto sin duda que no es cierto en este tema pero es la parte fundamental el músculo que hace que los negocios se mantengan y crezcan así es que creo que es interesante que si es que hay consultas las puedan hacer vamos a compartir todo este material porque sin duda que es harta información la que llevamos en estos tres módulos para que la puedan tener la puedan digerir y en algún minuto en la próxima oportunidad y ya en la despedida dejaremos abierto algún canal con lo que contactarse con Alejandro y con los relatores ¿no es cierto? que nos puede abandonar este tema esto no debería ser la primera todo lo contrario creo que esto es un primer paso para seguir avanzando en poder transmitirle a todos nuestros comercios asociados las habilidades secretos que tiene el manejo de las empresas los insto a que hagan las preguntas correspondientes que tengan en estos minutos para que Alejandro pueda en el tiempo que nos queda comentarnos un poco más el tema lo puede comentar en el chat en el chat nos puede comentar si tienen alguna pregunta querido querida nos puede comentar en el chat nos puede comentar ahí por favor pero no obstante yo creo que ustedes entiendan quizás muchos se pueden frustrar pero lo importante es que si entendemos los negocios los negocios son financieros la próxima sesión nos vamos a dedicar con mi colega vamos a ver la parte de venta de comercialización pero si tu negocio no tiene plan financiero jamás vamos a tener realidad en la parte de venta nuestro negocio opera financieramente y debemos educarnos financieramente por eso que hemos querido hacer este seminario que entender la economía digital funciona igual que la economía análoga pero es altamente cambiante y por supuesto que tenemos que tener estas herramientas que nos permitan poder ir ajustando nuestro negocio para poder ir desarrollando justamente todo el ajuste para alcanzar nuestro objetivo financiero en esta nueva economía entonces no sé si alguien tiene alguna duda pregunta me puede hacer la pregunta con micrófono no sean temerosos queridos empresarios hagan las preguntas por favor les vamos a compartir este material para que tengan ahí una visión y tengan como proyectan su negocio cada paso que dan cada paso que dan es un paso financiero como invierten su tiempo como le colocan foco a su tiempo como salen a descubrir con sus clientes con sus prosumen donde está el valor como crean este valor es fundamental en esta nueva economía parece que no hay preguntas parece que no hay preguntas querido Marcelo si hay algunos comentarios de Javiera que nos dice que ha sido una excelente charla como han sido todas se agradecen vuestros comentarios e incluso relacionado con eso les pediría porque hemos en las últimas dos las encuestas de servicio o las encuestas de satisfacción les vamos a mandar nuevamente la tercera y a lo mejor por favor hacernos los comentarios correspondientes que a la universidad que a Club de Beneficios nos interesa tener algo de feedback para estas últimas sesiones Alejandro ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo estás visto? ya nos vamos a ver en el programa que nunca estoy inmerso mira mi consulta tengo una consulta si yo quiero proyectarme como el negocio quiero hacer el plan de trabajo de mi negocio yo en este momento trabajo con mi propia marca particular porque yo trabajo en servicios técnicos de máquinas de coser entonces hay muchas marcas pero ninguna de esas marcas ha atendido ni pedido de de como yo tener la marca de ellos como forma de trabajo porque yo creo que eso impulsaría mi negocio por supuesto que sí cuando tú tienes cuando tú eres un certificado una persona certificada por las propias marcas te da a ti un valor que las personas buscan la tranquilidad de tener a alguien certificado justamente en algo entonces la creación del valor tiene que ver finalmente con lo que las personas perciben respecto al valor y las personas justamente cuando hay un técnico certificado acreditado por una marca le da valor a la persona que está dispuesto justamente a transferir a transferir valor por justamente este prestigio que tiene una determinada marca que yo tengo la máquina y por supuesto que tú eres un certificado un técnico certificado que me da una tranquilidad a mí que me vas a resolver o por último la marca voy a poder reclamar cierto si es que tú no me respondes entonces justamente lograr esa ese valor en tu negocio es fundamental pero te vuelvo a insistir que tienes que tener meta financiera en cada paso que des en tu negocio bien pareciera que nadie más tiene dudas pregunta le agradezco mucho queridos empresarios es un gusto como siempre poder apoyarlo la próxima sesión la voy a acompañar yo con un colega experto en marketing digital vamos a poner en práctica cierto todos estos conocimientos que hemos adquirido en estas tres sesiones anteriores así que le agradezco mucho nos vemos nos vemos la próxima miércoles no se la pierdan va a estar disponible la presentación no se la pierdan no se la pierdan